Luego allá tengo los perros cuidando, salgo dos por tres para que los perros... Y viene y pasa esto en la plaza, medio como que... Y en la plaza, porque dijera, bueno, en la vía pública, más lejos. Pero en la plaza está lleno de gente, han mordido un montón de personas. Aparentemente, esta gente que dice que de vida animal, que se hace cargo, que todo... Veo que aparentemente no. No, porque yo tengo entendido y tengo gente en la perrera que... Esta misma gente va, saca a los perros y los larga a la calle. Y los puedo, si quieren, hablar conmigo, donde quieran, no hay ni un drama. Yo sé que es así. No sé con qué motivo, yo estoy muy de acuerdo en que los cuidemos, porque soy uno. También que me gusta protegerlos, me encantan los perros. Pero ya cuando pasa a esto, pasa a mayores. Si vos le haces a algún perro en la plaza o en la calle, automáticamente la policía te puede llegar a pintar los dedos por hacer un maltrato a un animal. Y a su vez, aparentemente, nadie se hace cargo. El tema es que nadie se hace cargo, ¿no? Nadie se hace cargo. Pero ahora preguntamos de quién es el perro, no es de nadie. Y de ahí viene, porque todos los perros tienen dueños. Esos que me dicen, no salen solos. Esto es así. Y bueno, medio indignado por la situación, pero bueno, vamos a intentar ver qué podemos hacer. El pibe lo tengo ahora en el hospital, vamos a ver, lo van a hacer una curación. Y venimos acá a la policía para que alguien se haga cargo. Lamentablemente, alguien se tiene ese cargo. No necesito que me paguen nada, en eso no quiero nada. Pero sí que se hagan cargo del mal, nada más. Y que no vuelva a pasar. Y que no vuelva a pasar, obviamente, que no vuelva a pasar, porque es una vergüenza. Sí, más de todo, que te agarra una criatura chica que es peor todavía, porque... ¿Y a Brian a dónde lo mordieron? También ahí en una pierna, lo agarró acá abajo del... Sí, le rompió todo el pantalón, igual que el otro pibe ahí del cero. Pero ocho personas mordió. Ya, hoy ha sido... Es una cosa de loco, ¿no? No, no puede ser. Y estando en la plaza llena de gente, porque hay gente que está viendo. Si un domingo que uno tiene que ir para disfrutar, se encuentra con el que tiene que venir a la policía. Lo primero era dar una vueltita a la plaza y llegó todo mordido, con toda la ropa rota y no es así.